¡Saludos futuros subordinados! ¿Cómo están? Espero y estén súper bien, sean todos bienvenidos a otro nuevo video de Villanos Y pues bueno, en esta ocasión vamos a seguir, sí, analizando, teorizando y viendo algunos curiosidades acerca de las últimas publicaciones del Instagram de nada más y nada menos que de Penumbra Sí chicos, ya por fin nos subieron más contenido al Instagram de Penumbra que de hecho ya se habían ya retrasado, puede decir así, una semana Pero yo digo que se dieron un descanso, a la vez de que se merecen un descanso todos los que están detrás de todas estas imágenes al igualmente que los de Miss Hit Pero bueno, esta Penumbra le ganó a Miss Hit ahora sí y pues a la vez de que, pues, ¿qué les puedo decir? Están muy interesantes, están muy geniales la verdad No es de que tenga una profundidad enorme ni algo misterioso, pero la verdad es que están chinasísimas, así que pues bueno Entonces, sin nada más que decir, entonces ¡vamos para allá! ¡Woo! Ok, entonces nos quedamos en esta última parte Que es donde vimos de que este, el programa de The New Dawn o el nuevo amanecer pues, este, está buscando un nuevo protector de natrinocita y todo eso Eso ya lo vimos en el último video por si aún no lo has visto, pues bueno, aquí te dejo una lista de producción con todos mis videos de villanos para que los veas Y pues para que les des mucho amor y igualmente compartiendo este video Pero, pues bueno, sí, nos quedamos aquí, ya no voy a decir nada más más que eso En su siguiente publicación podemos ver nada más y nada menos que esta que de hecho la subió el 31 de diciembre O sea, el último día del año 2020 Que sí chicos, ya por fin, 2020, adiós Se me metió algo, pinche ojo Pero sí, o sea, la verdad es que se ve bastante genial, muy chingoncísimo Aquí podemos ver a esta penumbra con una carita así bien bonita Es que miren esa carita, oh my god ¡Oh, muero de ternura! Es linda, Bob Esponja Y pues sí, aquí podemos ver que todos están festejando Ya el último día del año, bien bonito Con letrito de nuevo año, así bien chingoncísimo Y aquí con un cuadrito de olas Bueno, aquí podemos ver a su padre, bien bonito Aquí todos bien felices Aquí podemos ver a una botellita Aquí podemos ver a Curry Aquí podemos ver a Sunblast Por fin Sunblast, por fin conocido al suegro Felicidades Sunblast, qué emoción Y pues sí, aquí podemos De hecho, había visto una imagen bien cagada Aparte de que ya por fin conocía al suegro Es de que, pues, se le queda viendo raro Porque, no sé, yo igualmente me imagino Y a la imagen que vi Es de que, pues, le recordaba No sé de qué le recordaba Ya haber visto a ese hombre antes Y era en la televisión cuando él estaba haciendo bullying a penumbra Solo imagínense eso de que el padre de penumbra Diga, oye, yo te conozco Con que le hacías bullying a mi hija ¿No crees? Vaya forma de iniciar bien la relación Con el suegro Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero, pues, bueno Ya de nada más Vemos que están comiendo las uvas Aquí vemos que ya son ya las 12 Y aquí en las manecillas Vamos a ver que hay un sombrero Bien hecho Y todo bien bonito Y, pues, bueno Ya después de ahí Pues ya no podemos ver Ya nada más Algo interesante Pero, bueno Antes de pasar a su última publicación Vamos a ver Quien es lo que nos dice Su descripción De esta foto Así que, Vicherry Vamos contigo Cualquier día que pueda ver a mi papá Es mi día favorito No lo vi tanto este año Así que esta noche Se trata de disfrutar De la compañía del otro en su casa Y dar la bienvenida Al nuevo año hoy Espero que todos tengan Una noche increíble Y un 2021 aún más increíble Estoy segura de que este año Vienen cosas muy especiales Para todos ustedes Muchísimas gracias, Vicherry Por si eres nuevo en el canal O algo así Aquí hay una chica Que me ayudaba muchísimo A hacer estas traducciones Acerca de penumbra Para que suene más profesional Para que suene aún mucho mejor Ella es Vicherry Y, pues, bueno Desde que aquí abajo Van a estar todos sus Todos los links Para que la vayas a apoyar En todas sus redes sociales Tanto en su canal de YouTube Que más En su Instagram En su página de Facebook En su Twitter Y últimamente Pues ya abrió ya su TikTok Donde hace dibujos bien Así que, pues, vayan a seguirla Vayan a apoyarla La verdad es que se los agradecería muchísimo Igualmente ella estaría súper feliz Y sí, pues, obviamente Si la apoyan Pues todo el mundo va a ser feliz Y sus... Y él o ella Los va mal Así que, pues, yo que ustedes Sí lo hago Pero bueno Ah, entonces Ya su siguiente publicación Es esta Que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué tanta destrucción? Sombras ¿Qué te pasa? ¡Ah! Esta perra está loca Ok Ok, aquí lo primero que podemos ver Es de que... Sí, Sombras Está súper encabronadísimo La penumbra está así Como que... ¡Pérate, güey! Mi computadora ¡Ah! Sombras está así Como de... ¡Coño! Y Curry Está súper asustado Corriendo De tanta destrucción Así como de... ¡Poche tu madre! Pero sí, o sea ¿Qué carajo está pasando aquí? A ver De hecho Cuando yo lo vi la primera vez Les voy a ser sinceros Yo la verdad Pensé Que ya habían ya escogido Al nuevo héroe de Atrino Porque aquí Como podamos estar viendo Aquí abajito Hay dos fotos Yo dije La segunda foto, güey Definitivamente van a poner ahí A pinche Miss Heed Ahí siendo la nueva Heroína de Atrino City Pero no Pero bueno Todavía no ¿Quién sabe? Y esa teoría todavía Vaya a ser O tal vez no Por si no lo sabes Bueno, hice una teoría Acerca de que si Miss Heed Va a ser la nueva Este... Heroína de Atrino City Así que pues Por si no lo has visto Le hice de producción de aquí Como te digo Pero bueno Aquí, pues bueno Es lo primero que pensé Pero bueno Ya después ya de estar Leyendo su descripción Aquí es donde dije Ah, ok Entonces Todo bien por ahora Pero bueno Entre comillas bien Porque Sun Blast Está encabronadísimo Pero bueno Antes de pues ver Por qué está así Sun Blast Bueno, vamos a leer Su descripción Así que Vicherry Vamos contigo Esto es un desastre Atrino City Está avanzando Con su estúpido reality show Para encontrar El reemplazo De Sun Blast Y creo que nunca Lo había visto Tan enojado Incluso antes De que se encogiera Odio no saber Si hay algo Que pueda hacer Para ayudar Por favor No mires El nuevo amanecer Y bueno Aquí simplemente nos dice Que Sí, exacto De que todavía Atrino Sigue con su finche Programa del nuevo amanecer Para buscar Al nuevo protector De Atrino City Y pues Sun Blast Está súper encabronadísimo Porque pues Literalmente Le están dando la espalda Lo están reemplazando A nadie le gusta Que lo reemplacen Así que pues sí Sun Blast Así como de La decepción La traición amigo Por eso La verdad es que Es que O sea Imagínense Ser reemplazados A una ciudad Que te dio tanto amor Y así Y luego desapareces Un año nada más Y ya te quieren Ya reemplazar Bueno Es más que obvio Que te quieren Es más Es más que obvio Que lo van a reemplazar Porque un año Sin dinero A lo mejor Probablemente Porque pues ya El crimen Ha aumentado A lo mejor A lo mejor Hay otro que Otro nuevo villano Por ahí rondando Quién sabe Pero Pues sí O sea Pues era más que obvio Como les decía En el anterior video Que lo iban a reemplazar Pero pues sí O sea También es Es evidente El por qué Está enojado Este Sun Blast Y pues igualmente Esta penumbra Nos dice Que pues No veamos El nuevo amanecer Más o menos Como diciendo Cancélenlo Hijos de puta Pero sí La verdad es que Es por eso Que está enojadísimo Y pues sí Aquí podemos ver Que literalmente Está incendiando todo Aquí está su Su colchón Súper incendiado Aquí podemos ver Algunos calcetines de penumbra Aquí podemos Aquí podemos Ver igualmente Quemándose libros Todos O sea Todos Todos Se está yendo a la yonga Y pues aquí podemos ver La computadora A punto de valer Mega madres Y aquí podemos ver Un sombrerito Bien hecho Cuando tenga mi nueva computadora Igualmente voy a Voy a pedir unas calcamonías Con el logo De Blackheart Organization La voy a apagar atrás Para que sea chingón Pero bueno Y pues sí De ahí en más Pues ya no podemos Notar nada Más que en su segunda foto Que es la misma foto Pero al parecer La cámara también Se está Cayendo La verdad es que Está súper Loco Esta imagen La verdad es que Como le digo La verdad es que Siento mucha pena Por sombras Porque Pues no manches La verdad es que Como ya le he dicho En muchos videos La evolución En sombras Se ha dado muchísimo Y la verdad es que Esto ha sido Uno de mis personajes Favoritos también Y por todo lo de Su evolución Y así Pero bueno Ustedes que es lo Lo que opinan Porque Pues de hecho Hay muchos memes Aquí bien perrones Otras decían De que hombre Tenía que ser Para encabronarse Así Pero pues bueno La verdad es que Que es lo que piensan Ustedes acerca de todo esto La verdad es que Está muy interesante Súper Loco la verdad Y pues bueno Ustedes ¿Quién creen que sí? La verdad es que Que Miss Heed Vaya a reemplazar A este Son Blast La verdad es que No lo sé Pero si llegara a pasar eso Me voy a sentir bien perroncísimo Ya que mi teoría Se habrá hecho realidad Así que pues Y como les digo Va a crear una Subtrama Súper interesante Entre Miss Heed Contra Son Blast Y pues no sé Como les digo Si no empieza Esa teoría Deberían verla Porque Tiene lógica Por decirlo así Y palabras de que Pues está chingona Así que pues Vayan a verla Y pues bueno chicos Entonces creo que Esto ya fue Y al final ya De este video Si les gustó No olviden de dejar Super dupe Mega fucking Like Comenten, suscribirse Y compartan ese video Saben que me ayudaría muchísimo Eso Igualmente como les digo Ayudan muchísimo A esta Vicherry Que es la voz de penumbra La verdad es que Ayudan muchísimo Hace un gran trabajo Como les digo Tiene su canal de Youtube Donde sube también Videos de villanos Y entre otras cosas Como igualmente Varios tops De caricaturas Y cosas Si la verdad es que Están muy geniales Vayan a darle amor Por favor Y pues igualmente En sus redes sociales Sobre todo también En su TikTok Que lo acaba de abrir Y hace unos dibujos Como les digo De puta madre Así que pues Vayan a darle mucho amor Al igualmente que a Cecilia Que es la voz De esta MissHead Que bueno Espero próximamente Traer otro video De MissHead Aquí desde su Instagram Y porque de hecho Su última publicación Está muy interesante Pero pues bueno Como les digo Eso lo vamos a dejar Para otro video Así que pues igualmente Las links y todo eso Van a estar aquí abajo Tanto en las redes sociales De Cecilia Y los de Vicherry Así que pues igual Si quieres un saludo En el próximo video No olvides comentar Mi último video Te metes en mi canal Comenta en mi último video Aproximadamente Lo compartes y todo eso Y así yo sabré Que quieres un saludo En el próximo video En ese video No voy a saludarlos Porque yo ya los saludé En otro video Que voy a publicar mañana Que es acerca De los personajes secundarios Y voy a hablar De nada menos Que Dark Phantom Así que pues Ahí yo ya los saludé Así que este video No va a haber saludos Pero en el siguiente Obviamente sí Igualmente no Pues comenten en este video Para que ahora sí En el siguiente video Ahora sí ya los Pues los saludé Y todo eso Así que pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y entonces sin nada más Que decir Entonces nos vemos En el próximo video Chimichanga ¡Woo! Otro meme chingancísimo Que Temi piensa Que al momento Que hace Somblas Ve que le están dando La espalda a Trinocity Pues Somblas está así Como de ¡Chinga tu madre Trinocity! Ha ha ha